Tiene que haber al menos una razón que explique o revele por qué te muestras tan inquieto o inquieta al conducir. Pero supongamos que no existe alguna. ¿Por qué te pones tan nervioso o nerviosa cuando conduces? El diccionario Oxford define incertidumbre como falta de seguridad, falta de confianza o de certeza, especialmente cuando crea inquietud. Resulta innegable entonces. Cuando nos falta seguridad y confianza, definitivamente hay algo que nos sobra. Las razones de tus nervios al conducir se deben a la incertidumbre que domina tu mente, la cual da forma y concibe la inquietante manera como ves las cosas mientras realizas la tarea de conducir. Para ayudarte a entenderlo, primero hablaremos de una simple y común señal de tráfico. Segundo, analizaremos las indicaciones dadas por tu instructor de manejo al respecto. Y tercero, veremos cómo, en vez de seguir las instrucciones dadas, le abres paso a la incertidumbre y a tu inquietante manera de ver las cosas. La señal de parada la conoces muy bien y la ves a menudo al conducir, ¿no es cierto? También es cierto que tu instructor de manejo te indicó cuántas paradas debes hacer, cómo debes hacerlas y qué tienes que observar al hacerlas. Pero entonces vienes tú, cargado o cargada de tu incertidumbre inquietante y todavía sin hacer la primera parada, atemperas tu mente con el pensamiento catastrófico de que un carro va a circular a alta velocidad desde la calle que cruza. Y eso, lo único que logra es disparar tus nervios y hacer que pierdas control de la situación. Así que, a partir de hoy, enfoca tu mente en lo que tienes que hacer y hazlo una costumbre. Si lo haces, cuando algo falle, podrás identificar el error y corregirlo. En otras palabras, podrás construir el edificio como tiene que ser, de abajo hacia arriba. Finalmente, te planteamos lo siguiente. Si estás seguro y confiado o segura y confiada de lo que haces al conducir, ¿Qué elemento desaparece en su totalidad? Nos vemos en el próximo. Esto es Conduce Mejor, tu mejor opción.